¡Hello! ¡Hola amigos! Yo soy Vale y en el video estoy súper súper contenta de estar un sábado más junto a ti en tu pantallita Y bueno, en el video de hoy, como viste en el título de acá abajito, vamos a hacer un haul de Shein La verdad es que esta palabra, muchas personas lo pronuncian de distinta forma, algunos le dicen Shein, Shein, Shein La verdad es que yo le digo Shein porque, pues no sé, se me hace más práctico Y si te gustan este tipo de videos, no olvides regalarme tu like, ya que con eso me apoyas muchísimo Y suscribirte en el botoncito de acá abajito Ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con este video Lo primero que pedí en Shein fue este strap de celular morado La verdad es que me encantó porque, bueno, dije, combina perfecto con esta funda, entonces se la tengo que poner a esta funda Entonces, así es como se había puesto La verdad, debo ser sincera, este strap de celular venía distinto Sí venía distinto, venían más corazones de este estilo, venía más largo Entonces, no se veía tan bonito Pero sin embargo, lo que yo hice junto con mi mamá Fue literalmente arreglarlo, cortarlo y hacerlo a la medida Porque aparte tengo una muñeca muy chiquita, entonces lo hicimos hacer a la medida La verdad es que me encantó Y simplemente le dejamos este corazón morado en la parte de acá Y está muy práctico, la verdad me encantó Todos los ID de los productos se los dejo en la descripción Y si están agotados, pues únicamente guárdenlos en favoritos Y próximamente les llegará una notificación de que a lo mejor hacen restack Lo siguiente que pedí es este cable La verdad es que debo ser sincera, este es el cable de mi mamá Yo había pedido un cable de 2 metros, amigos 2 metros de cable Y vienen que le pasó Se rompió Así es La verdad es que sí cargan Son de carga rápida Están muy prácticos Pero No son tan resistentes De eso sí debo decir que no son tan de uso rudo O sea, se ven muy bonitos Están, pues sí, resistentes Pero pues no es tan bueno Lo detecta perfecto el celular Que este también era uno de mis miedos que no lo detectara Porque a veces como que son muy piquis los celulares Y dicen, no, este no es original No lo quiero Pero no, la verdad es que sí lo agarró bastante bien Está muy práctico Está muy bonito el color Pero sin embargo, si lo compras, cuídalo mucho Porque si te pasa como a mí Lo puedes romper Y continuando con cosas del celular También pedí este adaptador Que la verdad no me acuerdo si ya se los había enseñado o no Pero sí, se los vuelvo a enseñar Este es un adaptador para escuchar música Con audífonos de este tipo de entrada La verdad es que está muy práctico Está larguito Entonces, no sé, me gustó bastante Está muy práctico Este sí está resistente Y la verdad es que funciona perfecto con el teléfono Hace un par de meses vi una serie en Netflix La de The Home Edit Algo así De verdad no recuerdo muy bien el nombre Pero es esta serie Y me encantó la forma en la que las personas organizaban Todo tan perfecto De igual forma en los videos de TikTok En donde las personas organizan todo perfecto En salas cenas, en sus cuartos y todo eso Dije, oh por Dios Quiero tener todas esas cajitas de acrílico De plástico que se vean súper bonis Y no fue la decepción Esta vez compré esta cajita de plástico Es de un plástico como muy grueso Yo pensé que era de acrílico Pero no, me mintieron Es de un plástico como un poquito más grueso La verdad es que está súper resistente Está muy bonito Y aquí es donde suelo acomodar todo mi maquillaje Sí, como pueden ver no tengo mucho maquillaje Pero aquí he acomodado todo lo que son labiales Lo que son polvos Lo que cabe aquí Lo acomodo Y la verdad es que está muy bonita Muy práctica Y muy resistente Que es lo importante Esta vez en Shein No pedí mucha ropa Únicamente lo que pedí en estos últimos meses Fue esta blusa Que la verdad me encantó O sea, está muy cómoda Muy práctica La calidad se siente buena No se siente mala Es talla S Sí, amigos Es la talla como más chiquita Pero la verdad es que se ve muy bonita puesta Aquí les dejo un clip De cómo se ve puesta Esta la verdad es que me gustó bastante Porque no sabía que venía como con este resortito Entonces como que La puedes hacer pues más corta Como de pecho O la puedes dejar más larga La verdad es que a mí me gusta más larga Pero si no La puedes como Acomodar de esta forma Y se ve también muy linda Pero yo la dejo completa Porque la verdad es que me gusta más Y me siento más cómoda Y ustedes como saben Me encanta traer uñas La verdad es que es Y bueno Lo siguiente que compré Que pedí Fueron unas uñas Que la verdad Me encantaron La verdad es que obviamente No se ven pues naturales Como si te las pusieras de acrílico Pero pues si te sacan del apuro La verdad es que Digo Me encanta ponerme a mis uñas Pero pues tampoco es como que Le invierta tampoco mucho Tampoco me las pinto Pero estos como de rápido Están muy muy padres Eso sí Viene con un pegamento Que no está bueno No Este sí No se lo pongan Ni lo usen Usen mejor De los que venden Pues en el mercadito O donde venden La verdad es que no sé Donde venden ese tipo de pegamentos Yo lo compro siempre en el mercadito Porque pues ese sale bueno Es como un tipo Con la loca Pero pues para uñas Y la verdad es que sí Aguanta bastante Estas me las puse En navidad Y me aguantaron Creo que hasta Cuatro días Y me dormía con ellas Me bañaba y todo Y aguantaron Bastante bien Entonces ya únicamente Les quité el pegamento Las limpie Las limpie un poquito Y quedaron Como nuevas Para volverlas a usar Y la verdad Es que estas me facilitan muchísimo Estas veces Porque Esta semana Regresé A semana presencial En mi escuela Entonces Amigos Ya no me dejan llevar Uñas largas Ni pintadas Ni nada Nada Es un tómero que tenga Pero si quieren ver Un vlog De una semana De clases presenciales Pues no lo sé Coméntenlo Yo sé que les gustan Este tipo de vlogs Entonces si quieren ver Pues como ha sido Estas primeras semanas De regreso a clases Pues espero Y comenten Le den like a este video De todas maneras Lo voy a hacer Entonces Pues ya Lo estaban viendo La próxima semana Primero adiós Lo siguiente que pedí Fue algo para mi cabello La verdad es que yo Ya como saben Mi cabello es libre Y siempre Peleo con los baby hairs Entonces Las diademas Siempre es una buena opción Cuando te quieres arreglar Pero así De una forma rapidísima Pero también quieres Traer el pelo suerto Entonces Me encanta Pedí estas De Shein Como pueden ver Ahí dice Que es de Shein Para que vean Que no les estoy mintiendo La verdad es que me encantaron Déjenme sacarlas Vamos a hacer un ASMR Pero bueno Como les digo Estas son las Y además Vienen en tres colores Viene una negra Una cafecita Y una Un poquito de Un café más claro De un beige Pero es que las tres Top Están súper buenas De un buen material Se siente Súper súper padre Son de tela Pero de acá abajo Vienen como Reforzadas Entonces Están muy lindas La verdad es que cuando las vi Me dieron Gossip Girl vibes O sea No sé Como de este estilo Que ocupaba esta blur No sé Yo sé que ustedes Han visto Gossip Girl Y si no Bueno Les dejo aquí una foto La verdad es que me dieron Mucho ese tipo de vibes Y cuando me la puse Pero están muy lindas Están muy cómodas Y no es de esas Y además que te aprieta la cabeza ¿No? Están súper cómodas Y súper súper tranqui La siguiente compra Antes de pasar a la siguiente sección Quiero aclarar No es de Shein Pero tampoco es una compra Que hice yo Si no Fue un regalo Un premio Que me gané Este es un espejo De Miniso La verdad es que me encantó Es de esos espejos Que puedes moverle A todos lados Y por ejemplo Tiene esta lucecita Como pueden ver Ya está alumbrando mi cara No les pongo pues Para allá Porque pues ya va a ver todo Pero pues sí La verdad es que está muy padre Muy bonito Muy práctico Y no sé Me encantó Me encantó Fue un regalo De Miniso Happy Place O algo así La verdad es que Fue en una Happy Bucks Pero creo que ya se agotaron Entonces Pues si aprovecharon La oferta de Miniso En donde estaba regalando productos Coméntenlo por favor Yo solo alcancé esto Y tenía muchas más cajas Entonces Pero bueno Fue un buen regalo Que me hice Fue mi autorregalo De pre-cumpleaños Ah que por cierto Esta vez que viene marzo Se viene el mes cumpleañero Mi mes cumpleañero Y la verdad es que estoy muy emocionada Muy feliz Porque se vienen los 18 amigos Pero bueno Ya eso ya lo explicaré En marzo Y pues a ver Qué se hace Y ya obviamente Les voy a grabar vlogs de todo Porque O sea No quiero olvidar ese cumpleaños Y bueno Pasando a la siguiente sección De este haul La verdad es que Últimamente Me han encantado Las cosas de repostería Y más porque ya puedo Hacer varias cosas De ese estilo Ustedes como saben Soy súper fanática Pero loca Por los Pues todos los programas Que aparecen Ya sea en Netflix En cualquier plataforma Por ejemplo Me encanta ver Nail It Me encanta ver Todos los Sugar Rush Todo Todo lo que tiene que ver Con repostería Me encanta Jamás había hecho algo De repostería Pero últimamente lo he hecho Y queda muy deli Y para esto Pedí estos caballos Para cupcakes Vienen 10 piezas La verdad es que El material No es tan bueno Están Delgaditos Pero Es muy chistoso Porque los verdes Vienen súper gruesesitos Y los demás Vienen muy aguaditos Pero bueno Son de silicón La verdad es que No los he probado Que tal en el horno Pero pues Ahí les estaré contando Les estaré haciendo No sé Yo creo que un IGTV O algo en Instagram Entonces vayan a seguirme A todas mis redes sociales Por allá Andaré publicando todo eso Y si les gustan las cosas De repostería Como a mí Por favor coméntenlo Porque la verdad es que Tengo muchas ganas De hacer videos Sobre repostería Y recetas Porque me encanta la cocina Entonces Pues si les gusta Como a mí Esa parte Por favor coméntenlo Y la verdad es que Me animarían muchísimo Lo siguiente que compré Pero que tampoco he probado La verdad es que Estos productos Me llegaron ayer Ayer fui por ellos Ayer los fui a recoger Entonces no los he probado Ni siquiera los he abierto Es este cortador De donas Igual ASMR Por favor Pero este es un cortador De donas Ya únicamente pones la masa Lo cortas Y ya Hasta donde entendí Pero bueno O sea Digo No lo he probado No sé qué tal salga Pero Pues si no Unas galletas En forma de donas No pasa nada Lo menos es eso Pero siento que van a quedar padres Espero que queden padres Igual ya se los estaré publicando Por mis redes Lo último que pedí Pero la verdad es que Este sí lo abrí Porque quería ver Qué onda Cómo era Porque como les digo Jamás había tenido cosas De reposatoria Entonces ahorita Ando volaba Entonces pedí Este molde desmontable Como pueden ver Así es un molde Normal Pero esta parte de abajo Se quita La verdad es que Para mí es algo Mágico Es algo bien padre Bien práctico Aún tampoco lo he probado Pero ya les estaré contando Y bueno Ya sería todo Por mi parte En serio te agradezco Que te hayas quedado A esta parte del video Y si te gustan Este tipo de videos No olvides regalarme tu like Ya que con eso Me apoyas muchísimo Igual por lo menos No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo suba Un nuevo video De todas maneras Subidos todos los sábados Tampoco olvides pasarte Por mis redes sociales En absolutamente todas 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 Apareces como Arroba Valevolavos14 Para que vayas Y me sigas Y bueno Una disculpa Si a lo largo del video Se escucharon sonidos Lo voy a intentar Cortarlo en edición Pero pues si se escucha Una disculpa La verdad es que Esta vez El universo Se puso en mi contra Y todo el mundo Quiso hacer ruido Y ahora sí Sería todo por mi parte Tampoco olvides comentar Que quieres en los próximos videos En las próximas semanas Sabes que con eso Me apoyas muchísimo Y me ayudas a decidir Qué tipo de videos Les gustan a ustedes Y bueno Ahora sí sería todo Por mi parte Sabes que te amo Con todo mi corazón Recuerda que todo pasa por algo Y nos vemos la próxima semana Con un video nuevo Bye ¡Gracias!